¡Suscríbete al canal! Y ahora tenemos una invitada muy especial, a María José, ella es licenciada en fisioterapia y terapia ocupacional y nos viene a hablar acerca de este tema que está muy interesante, tiene que prestarle bastante atención y es el tratamiento post-COVID que es la hipoxia intermitente. ¿Cómo se encuentra licenciada? Bienvenida. Gracias, gracias y gracias por permitirme el espacio. Este día vamos a hablar del tratamiento de hipoxia intermitente en pacientes que han sufrido COVID y que han tenido secuelas a causa de este trastorno. Bueno, ustedes ya tendrán conocidos o familiares que les ha dado COVID y de repente quedan con cansancio, con fatiga, con estrés, dificultades para dormir, para comer, dolores musculares, articulares y un sinfín de síntomas que se desarrolla por medio de la enfermedad. Entonces, nosotros como Rehabilitar estamos haciendo en esta ocasión un tratamiento con hipoxia intermitente que es algo totalmente novedoso, es un tratamiento que ha venido desde España hasta acá. Nosotros somos los primeros en incorporarlo a nivel de Centroamérica. Es un tratamiento en el cual el paciente básicamente respira a través de una mascarilla y la saturación de oxígeno baja y por medio de un pulso oxímetro que se coloca en el lóbulo de la oreja, el paciente está siendo monitoreado constantemente para ver sus pulsaciones, su respiración, etc. Y por medio de este estímulo hipóxico el cuerpo es capaz de activar muchos genes que ayudan a nivel metabólico a recuperar al cuerpo, tales como ayudar a la oxigenación generalizada, a generar nuevos vasos sanguíneos, a generar mayor cantidad de hemoglobina en sangre, etc. Entonces, la idea es ir mejorando desde adentro todo el componente físico del paciente para que ellos ya en la realidad puedan ser capaces de realizar sus actividades sin ningún problema. ¿Cómo funciona la reacción del cuerpo cuando está durante ese tratamiento? Porque si me bajan la oxigenación yo pudiese preocuparme y decir cómo es eso que mi nivel de oxigenación va a bajar. Me imagino que de repente el cuerpo va a reaccionar como en defensa y es aquí donde empieza a mejorar o cómo funciona. Esa pregunta es súper, súper común porque a veces uno se imagina hipoxia, me estoy muriendo, me voy a quedar sin oxígeno, pero en realidad es que son por periodos muy cortitos y son controlados. Entonces, el paciente, como está siendo monitorizado, no es capaz de alcanzar ese nivel de que se va a marear, de que se va a sentir cansado, que la visión se le va a anublar, como son algunos de los síntomas cuando la persona no tiene oxígeno. Y además que está controlado y está personalizado dependiendo del paciente. Si el paciente tiene mucha fatiga no se le va a poner mucha exigencia, ¿verdad? Pero si el paciente sí es capaz de tolerar una cantidad baja de hipoxia, sí el efecto es mucho mayor, ¿verdad? Pero como está siendo controlado el paciente jamás se va a desmayar, jamás se va a sentir mal, etc. Licenciada, podemos hablar de las personas que son perfectos candidatos para esto, porque como usted comentaba al inicio, ¿verdad? Las secuelas que han quedado del COVID pues son muchas. Hay personas que simplemente quedaron bien cansaditas, hay otras personas que les tiembla mucho el pulso. O sea, son muchos, muchos, muchos efectos que han quedado. Entonces, no importa cuál efecto sea, esto puede servir o solo hay ciertos síntomas en lo que esto puede ayudar. Dentro del tratamiento con hipoxia se pueden tratar muchísimas patologías, ¿verdad? Dentro de estos el paciente post-COVID y no importa en realidad qué tipo de sintomatología tenga, ¿verdad? Puede ser un paciente cardíaco, un paciente pulmonar, un paciente que sufrió una neumonía o un paciente que está totalmente bien y solo tiene problemas musculares, por ejemplo. Entonces, hay una gran gama de posibilidades para el paciente. En realidad, este es un tratamiento que se puede utilizar en varias áreas de la salud. En otros países, por ejemplo, la ocupan clínicas metabólicas, pacientes cardíacos, clínicas respiratorias, incluso en pacientes con enfermedades crónico-degenerativas como el Parkinson, el Alzheimer, la, por ejemplo, artritis. Entonces, no hay, el criterio de inclusión es bien amplio, ¿verdad? No está como cerrado a una población en específico. Lo que sí no se puede hacer es pacientes renales, por ejemplo, que tengan una patología renal, no se puede utilizar. Pacientes cardíacos que estén descompensados, tampoco se puede utilizar. Y pacientes con cáncer que no hayan pasado una revisión inicial de su médico de cabecera. ¿Al cuánto tiempo se puede observar una mejoría ya estando, haciendo uso de ese tratamiento? Ese tratamiento dura aproximadamente 10 o 15 sesiones, en la cual el paciente se queda sentadito, toma su sesión por una hora, hace su tratamiento y demás. Pero en mi experiencia, los pacientes que han ido tomando ese tratamiento, entre la quinta y la octava sesión, ellos ya sienten una mejoría. Ok, perfecto. Digamos que nosotros ya nos sentimos mejor y luego volvemos a sentir tal vez algún síntoma. Bueno, uno, si eso es posible. Y dos, podemos volver a recibir el tratamiento sin ninguna, digamos, sin ningún efecto. Porque también recuerdo que cuando dieron esta enfermedad como de la chikungunya, también quedaron muchos dolores de articulaciones. Por ejemplo, yo voy por eso y después me dio COVID, ¿puedo volver a ir otra vez? Sí, se pueden tomar ciclos intermitentes. Por ejemplo, usted termina su tratamiento, se evalúa uno o dos meses para ver cuál es la evolución y luego se puede volver a tomar otro ciclo. O van a haber pacientes que han quedado muy comprometidos y definitivamente van a necesitar más de 10 o más de 15 sesiones. Bueno, ahí estábamos viendo también en pantalla cómo se sometían, ¿verdad?, al tratamiento. Vimos uno que me llamó mucho la atención, había una persona como en bicicleta. Ajá. ¿Cómo funciona eso? Lo que pasa es que el sistema se puede hacer tanto en reposo como en movimiento. Ese es en reposo. Ese es en reposo. El paciente está sentado, utiliza su mascarilla y se cambia entre la de hipoxia, que es la que baja la saturación, y la de hiperoxia, que es la que le da una cantidad elevada de oxígeno. Entonces, esa puede ser para todo tipo de pacientes. Pero la que se hace en ejercicio es específicamente para atletas que quieran mejorar su rendimiento deportivo. Ya es mucho más exigente, el paciente está en movimiento como tal, las sesiones son mucho más cortas. Y para pasar a ese proceso de entrenamiento tiene que haber tenido una base. Ah, súper bien. ¿Cómo, hasta qué edad podemos desarrollar este tipo de tratamientos o hacer uso de? Desde los 15, yo he tenido un pacientito de 12, 13 años, hacia arriba, ¿verdad? En realidad no hay... ¿Y pacientes que padecen de asma o algo similar? Pues es muy bueno. Los pacientes que tengan problemas respiratorios, asma, apnea de sueño, también lo pueden utilizar, alergias también. Hay protocolos establecidos y específicos para eso. Y si no están los protocolos, se hace una evaluación y en base a la evaluación ya se plantea el plan de tratamiento individualizado para el paciente. Después de yo salir de mi terapia, yo puedo notar algo después, el mismo día, por ejemplo, algún dolorcito de cabeza o me voy a sentir más cansada de lo habitual. ¿Será que hay algún síntoma que nosotros tengamos que saber que es normal porque estamos dentro del tratamiento? Sí, en realidad sí se puede dentro de la primera, la segunda sesión, como es un estímulo a la altitud, el que nosotros tenemos que desarrollar, algunas adaptaciones sí presentan algunos efectos secundarios, pero son leves y pueden durar minutos o una o dos horas, como dolor de cabeza, un poquito de mareo y lo que más le ha dado a los pacientes es sueño. Yo creo que está súper bien ese tratamiento porque lo más común que he escuchado a personas que les ha dado COVID-19 ha sido que se cansan más rápido, incluso hasta con subir gradas probablemente. ¿Esto sí definitivamente va a presentar un gran beneficio para todas estas personas? Sí, definitivamente sí. A la par de eso también se pueden agregar programas de entrenamiento. Hay personas que no realizan ejercicio, ningún tipo de ejercicio, entonces el proceso de fatiga es más difícil para ellos, ¿verdad? Entonces, acompañado con un tratamiento y una aplicación específica de ejercicio terapéutico, el paciente se puede rehabilitar y puede regresar a su estado normal. ¿Una persona con sobrepeso o viceversa, una persona con anemia o algo similar, ambas pueden hacer uso de...? Se ven beneficiadas tanto la persona que tiene anemia porque lo que hace el equipo es bajar la saturación, activar un complejo proteínico, que lo que hace es estimular la producción de glóbulos rojos. Entonces, en los glóbulos rojos nosotros podemos tener una gran cantidad de oxígeno, que es la que nos va a ayudar, ¿verdad? A disminuir este proceso de anemia. Y en el caso contrario, una persona que tenga obesidad, por ejemplo, activa su metabolismo de una manera en la que pueda mejorar todos sus procesos normales. Y, licenciada, ¿y una mujer que esté embarazada, por ejemplo, que haya pasado por COVID, digamos, ¿podría también tomar ese tratamiento? Sí, se puede siempre y cuando la paciente esté en control con su médico y no tenga ningún proceso de descompensatorio, de hipertensión, diabetes, etcétera, y esté estable, ¿verdad? ¿Al cuánto tiempo de haberme recuperado de COVID-19 yo debo de hacer uso de ese tratamiento? Eso es súper importante. Nosotros pedimos por lo menos 15 días después de que se hayan quitado los síntomas o la prueba negativa de COVID. Porque como nosotros estamos respirando a través de una mascarilla, ¿verdad? A pesar de que el equipo tiene sus filtros, tanto externos como internos, de que no permite el paso de partículas y la contaminación cruzada, es importante que no andemos transmitiendo el virus, ¿verdad? Y pasemos ese periodo en el cual el paciente ya está sin sintomatología y no va a contagiar a otra persona. Podemos hablar siempre de los protocolos que se están siguiendo porque eso es muy clave, lo que usted está diciendo. Tener que presentar la prueba que ya estamos en negativo. En dado caso, ¿no piden o sí piden la dosis de las vacunas? ¿Se necesita seguir otro requisito? No, definitivamente no. Ya solo con la prueba negativa del COVID es suficiente, que no tenga síntomas. Y obviamente a todos nuestros pacientes les fomentamos, ¿verdad? Que realicen la vacunación adecuada, que tomen sus dosis al tiempo que corresponde, ¿verdad? Para tratar de evitar siempre un segundo contagio o un tercer contagio. Bueno, estamos hablando de la hipoxia intermitente, ¿verdad? De verdad que yo creo que es un muy buen tratamiento para aquellos que quieren recuperarse, ¿verdad? De estos síntomas que quedan post-COVID. Hay quienes fueron, dicen, yo fui asintomático, pero cuando salí negativo ya empecé a sentir como... Los síntomas. ...que me dejó como ese bajón, ¿verdad? Entonces muchos pueden hacer uso de, ¿a dónde encontramos este hipoxia intermitente? Actualmente nosotros tenemos la clínica en el Boulevard Santa Elena, en la Plaza Atrium. Aquí estoy en el primer nivel, en el Local 10. Ahí, pues, cada pacientito programa su cita. Se realizan las sesiones entre 24 y 72 horas para tener un mejor efecto hasta terminar la cantidad de sesiones. Eso es relativo, ¿verdad? Ya hablamos un poquito de que hay personas que pueden necesitar más o menos. Menos, más. Sí, hay pacientitos que con ocho sesiones ya se han sentido súper bien y de repente ya empiezan a dejar de llegar o ya están con sus actividades normales, ¿verdad? Y ya se regulan. Hay otros pacientitos que sí me ha costado un poquito más sacarlos adelante, 10, 15, incluso 20 sesiones o más. Pero sí, es relativo, va a depender de la primera evaluación. Esta técnica es relativamente nueva o se utilizaba desde antes para otras cosas. Fíjese que la hipoxia se ha utilizado desde mucho tiempo. No sé si ustedes recuerdan, fue muy famoso en algún tiempo utilizar algunas mascarillas y hacer ejercicio y demás. Entonces, la hipoxia es un tratamiento que desde mucho tiempo se ha estado utilizando específicamente en atletas. Yo he visto así con la bici, así como salió ahí, pero a Cristiano Ronaldo he visto. Sí, que utilizan mascarillas de hipoxia y demás, pero no tienen un proceso controlado. Entonces, alguien que haga ejercicio probablemente pueda utilizarlo o sepa cómo controlarlo, ¿verdad? Pero en este caso se ha venido desarrollando la tecnología desde Europa, desde hace como unos 10, 15 años aproximadamente. Y se ha ido desarrollando y se ha visto que las mejorías son para grupos de personas muy amplios. Y desde el 2019, desde que ganó un premio Nobel de Medicina, se ha desarrollado muchísimo más para la salud. Ok, digamos, sí, yo tuve, porque yo escucho de muchas enfermedades, porque eso es por etapa, ¿verdad? Por ejemplo, hace mucho tiempo recordaba que con esa del Zika y que salió todo esto, lo del chikungunya, había mucha gente que sí decía el dolor de las articulaciones, pero estamos hablando que eso fue hace muchos años atrás. Si alguna persona aún sigue con dolor en las articulaciones, que le quedó algo así para siempre, aunque haya sido hace muchos años atrás, ¿siempre esto puede hacer efecto? He tenido pacientes que me han dicho, a mí me dio chikungunya, ¿verdad? Y me pasó y me dio dolor, pero ya no me había dado. Y ahora con el COVID florecen otra vez estas sintomatologías, sí, es muy común. O a veces pacientes que tienen artritis y de repente estaban controlados, pero con el proceso del COVID se exacerbó, ¿verdad? Y de repente empezaron a aparecer otros síntomas o aumentarse los síntomas que ya tenían. No importa que el paciente haya tenido COVID hace un par de meses, el año pasado o a inicio de la pandemia, no importa. Lo importante es trabajar eso, porque si ya el síntoma duró tanto tiempo, ¿verdad? Puede seguir prolongándose la sintomatología. Con el sistema digestivo, por ejemplo, o el metabolismo, ¿será muy bueno? Es muy bueno. En realidad he tenido pacientes que se trabaja una cosa, pero al final les ayuda a varias cosas, ¿verdad? He tenido pacientes que han mejorado su digestión, que han disminuido la congestión que tienen a nivel intestinal, por ejemplo, y que tienen mejoras, por ejemplo, en el reflujo o en la acidez estomacal, etc. Porque como trabaja a nivel de sistema, en realidad, y no es algo invasivo, ¿verdad? Han reducido, por ejemplo, sus medicamentos o tienen que de nuevo volverse a tomar exámenes porque de repente ya no tienen los mismos síntomas con otras patologías que no están asociadas con el COVID. Perfecto. Le queremos agradecer muchísimo el licenciado por la visita y por este tratamiento novedoso, ¿verdad? En pantalla están viendo los contactos también, si usted quiere hacer uso de, si usted después del coronavirus, después de haberlo adquirido, dio positivo y después de esto, al salir negativo, quedó con esas secuelas, ¿verdad? De cansancio, de falta de respiración o la oxigenación. Ahora usted la mantiene baja, pues es muy importante cuidar de nuestra salud y qué bueno que estos equipos ya llegaron a nuestro país. Muchísimas gracias. A la orden. Muchas gracias. Para finalizar, ¿cómo pueden buscarlos en redes sociales o contactarse con usted? En redes sociales estamos como rehabilitar.sb en Instagram y en Facebook también rehabilitar. También nos pueden contactar por correo electrónico rehabilitar.sb arroba gmail.com. También es importante que sepan, ¿verdad? Que somos los únicos distribuidores a nivel de Centroamérica y que si tienen alguna duda o alguna pregunta pueden contactarnos directamente. Perfecto, licenciada. Muchísimas gracias por tan buena información. Yo creo que a muchas personas le va a ayudar todo esto. Y recuerde, puede pedir mayor información en todos esos contactos que les hemos dado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Así vamos a continuar con más de Ola. No nos cambien. No nos cambien. No nos cambien. No nos cambien. No nos cambien.